El 14 de Febrero Hombre, sabemos que cada 14 de Febrero para ti es un martirio. Sabemos que regalarle a una mujer no es tarea fácil. ¿Quieres quedar como rey? ¿Vas a regalar una cena? La va a cagar en media hora. Un espumante te lo va a flatear en la cara. Chocolates te va a decir que está gorda. Pero nosotros te tenemos la solución. Lo Blast le sería para hoy, esta noche y todas las demás.